¿Cómo hace usted el reciclaje? Yo separo las bolsas, separo el cartón, separo las botellas. Todo esto lo he hecho en una sola bolsa para no llenarme de más cosas. Separo los residuos de comidas. En bolsas, separamos también en cartón, en canecas. Separamos los residuos biológicos, pues a un lado, lo que es comida, pues todas esas cosas, la comida la separamos y los plásticos los separamos también en otra bolsa y ya lo colocamos para que la basura lo recoja. Solo lo plástico y lo inorgánico en otro lado, pero a veces, no siempre. Separando las basuras del cartón, el plástico, y lo hacemos en recipientes diferentes y tenemos allá donde vivimos los días específicos para entregarlo. Reciclo lo que es los desechos de alimentos en recipiente aparte, con bolsa diferente. Reciclo plástico, cartón, todo lo que sea, las tapas en otra caneca y ya la basura para reciclar, para botar. Yo reciclo, yo hago una división entre lo que es orgánico y lo que son vidrios, latas, ese tipo de cosas, cartones. Pero tengo esa duda porque tengo entendido que eso después se junta, pues que no hay como un lugar donde realmente sostenga ese reciclaje más allá de lo que uno hace en la casa, como que ya los carros de recolección todos los juntan, entonces es una preocupación que tengo como ciudadano. Gracias.